¿Crees que las marchas de las mujeres no sirve de nada? En tan solo un mes de labor, una comisión creada en Bolivia a partir de protestas de mujeres ha logrado 10 recapturas y 9 procesos contra jueces que liberaron agresores. La Comisión de Revisión de Violación y Feminicidio se creó por orden del presidente de Bolivia, Luis Arce, luego de una masiva marcha de mujeres que llegó hasta el Ministerio del Gobierno debido a la indignación que causó la liberación del feminicida Choque Flores. El agresor estaba sentenciado a 30 años de cártel sin derecho a indulto, pero a través de un trámite que duró solo tres días, fue liberado por el juez Rafael Alcón, alegando problemas de salud y una supuesta buena conducta. Sin embargo, tras su excarcelación, volvió a cometer una serie de delitos de violación y feminicidio. Incluso en su domicilio se encontraron enterrados los cuerpos de dos adolescentes. Ahora ha pasado un mes desde la creación de esta comisión para la indagación de casos como este y otros en los que sentenciados fueron liberados de manera ilegal por operadores de la justicia. La comisión está liderada por siete mujeres con el objetivo de identificar irregularidades y sancionar a los responsables. Hasta el momento, ya viabilizó la detención de cuatro jueces y ejecutaron 18 órdenes más. Además, la comisión también identificó fallas normativas, por lo que asumirán acciones para modificaciones en el Código Penal y el Código Procesal. ¿En Perú y otros países debería crearse una comisión similar? ¿Qué otras soluciones podría haber para las millones de mujeres que buscan justicia? ¿Qué es la comisión de justicia?